Y el Instituto Uruguayo de Meteorología está enviando un equipo técnico a Paysandú para tratar de determinar exactamente qué tipo de fenómenos fue el que golpeó a esta ciudad. La directora de meteorología del INUMET, Nathalie Bentancor, informó que una vez allí se hará un relevamiento de las zonas afectadas y un análisis de los daños registrados. Agregó que el evento causó vientos de hasta 120 kilómetros por hora y caída de granizo que fueron reportados por la Estación Meteorológica de Paysandú. Dentro de una tormenta, cuando adquiere características de severas, puede generar rachas de viento muy fuertes, corrientes descendentes, microdescendentes, como la que sucedió en Maldonado hace unos meses atrás, no sé si lo recuerdan. También puede, en ocasiones, generar tornados y estas rafas de viento muy fuertes. También granizo excepcional, como el que tuvimos, granizo excepcional decimos cuando es de más de 2 centímetros de diámetro y mucha actividad eléctrica. ¿Hasta dónde se puede prever este tipo de fenómeno climático? Bueno, nosotros en realidad lo que podemos hacer es pronosticar entornos favorables para la formación de tormentas fuertes o severas. Ya especificar si en determinado lugar va a haber un tornado, va a haber una corriente descendente muy fuerte, o va a haber granizo de más de 2 centímetros de diámetro, eso lo vamos analizando con la vigilancia meteorológica. Y lo fundamental para poder identificar este tipo de estructuras es contar con un radar meteorológico que al momento Uruguay no lo tiene, pero que está en vías de adquirirlo probablemente el año que viene. Por lo general, cuando suceden este tipo de tormentas severas, generan estas rachas de viento que son muy fuertes, que generalmente quizá en algún punto de la zona de Paysandú haya superado los 120 kilómetros en la hora. Nosotros lo que tenemos es el reporte específico de la estación, pero sí generan daños en estructuras, en tendido eléctrico, bueno, como los que hemos visto.